Música Señores y señoras legisladoras en ocasiones anteriores cuando distinguidos políticos han sido nombrados por el ejecutivo como embajadores hemos dicho que siendo prioritario el nombre de personas del servicio exterior de carrera que para eso se hizo y es el servicio de carrera más viejo que hay en el país en situaciones extraordinarias en nuestra opinión el ejecutivo puede enviar a un político a determinadas tareas diplomáticas en alguna embajada u organismo internacional eso no nos cabe la menor duda no tenemos un servicio exterior cerrado solo a los diplomáticos de carrera como por ejemplo lo tiene Italia o lo tiene en otros países y creo que no deberíamos tenerlo un país como el nuestro puede requerir enviar a ciertas personas con determinadas características a misiones que no son de rutina que no son en general diplomáticas sino que tienen un contenido especial este contenido especial no está a la vista en el caso del proyecto que tenemos a consideración del pleno no se ha explicado por qué y para qué la embajada de España la embajada mexicana en España se ha convertido en una oficina de los amigos del ejecutivo yo creo que esto no es práctica conveniente para un país menos agarrar a otro como oficina de colocaciones de ciertos amigos del ejecutivo por qué así por qué tan frecuente continuadamente se hace esto no se explica ante la falta de una explicación pues yo creo que debemos considerar que se quiere mantener a esa embajada en esa condición ¿cuál podría ser una misión específica o una acción política necesaria, urgente? la que señaló a provocación del senador Camarillo el propio postulado pues ayudar a un acuerdo entre España y Argentina en relación con el asunto Repsol miren esta declaración que fue reiterada por el postulado por el señor Ramírez Acuña me parece la cosa más imprudente y más contraria a la política exterior de México voy a tratar de explicar por qué cuando un país emite un decreto de expropiación por causa de utilidad pública de bienes extranjeros según la doctrina mexicana eso no involucra al gobierno que expropia en un conflicto o relación con el gobierno de donde esa compañía del país donde esa compañía está radicada nosotros no aceptamos que los actos de expropiación de México en general cualquiera tengan que negociarse con el país donde está radicada la compañía expropiada es un litigio entre el gobierno que expropia y la compañía expropiada este fue el análisis mexicano en la expropiación petrolera y en todas las expropiaciones que se han hecho ferrocarriles etcétera esa es la doctrina mexicana los Estados Unidos tienen otra idea y hay países por lo visto como España que tienen otra idea el señor Repsol perdón el señor Rajoy ha supuesto que aquí existe un problema entre el gobierno de Argentina y el gobierno de España México no puede aceptar eso mucho menos por lo tanto se puede andar ofreciendo hacer un puente entre el gobierno de España y el gobierno de Argentina ¿puente de qué? de cuando acá nosotros reconocemos que ahí hay un conflicto el conflicto repito es entre el gobierno de Argentina y la compañía llamada Repsol que está escriturada en España y que es una transnacional que un organismo paraestatal mexicano Pemex tenga acciones en propiedad constitutivas del capital social de Repsol no nos hace a nosotros como gobierno como estado como país parte de un conflicto entre Argentina y una empresa y aún si la empresa expropiada fuera 100% propiedad de Pemex tampoco habría un conflicto entre los dos gobiernos esto es contrario a la política exterior histórica de México el día en que aceptemos eso estamos embargados se los quiero decir esta es la historia del siglo XIX de las agresiones de países Estados Unidos y países europeos contra México a propósito de cualquier pretexto la llamada guerra de los pasteles entre otras cosas motivo estúpido por el cual México fue agredido militarmente para obligarlo a pagar una indemnización a un ciudadano francés a un ciudadano francés entonces cuidado por favor señores yo veo que pues el señor Ramírez Acuña no tiene ni idea de lo que es la doctrina histórica mexicana en materia de relaciones internacionales ni idea señores y señoras hay muchas otras razones muchos otros motivos no quiero alcanzar a la audiencia yo como algunos otros compañeros según lo hemos lo discutimos también en el grupo parlamentario del PRD no todos daremos nuestro voto en contra de esta designación gracias